¿Qué tal, Liso? Buen día, ¿cómo le va acá? Concejal, buen día. ¿Qué tal? Buenos días para todos y muchas gracias por estar presentes. Bueno, finalmente llegó este beneficio para más de 10.000 vecinos y usted hacía hincapié hace un año en una entrevista con nosotros de que si nosotros sufrimos el corte de energía eléctrica tendría que ser los vecinos del Bozolos que tuvieron este beneficio. Sí, exactamente. En una resolución que nosotros presentamos en el Consejo Deliberante le solicitábamos al EPRE que una multa ejemplificadora para EDERSA. Lo que nosotros estamos planteando y estábamos planteando en ese momento es que este tema de las inclemencias climáticas y de lo que había pasado con muchos días de cortes de energía, había gente de la localidad vecinos que habían perdido cosas que se guardan en los freezers, mercadería, carne, todo eso. Bueno, y le solicitamos al EPRE, yo me acuerdo en una reunión que tuvimos con el concejal Caliba, le solicitamos al EPRE que el dinero de la multa sea redistribuido con los vecinos del Bolsón. Y bueno, nos encontramos ahora con la grata sorpresa de que los vecinos del Bolsón van a recibir un descuento en su factura, gracias a este trabajo que hemos hecho nosotros y que el EPRE nos ha dado la razón y tenemos la suerte de poder verlo reflejado en las boletas. Bueno, ¿cómo sigue entonces esto, Mario? ¿Los vecinos ya están recibiendo este descuento? Porque se ha visto en algunas facturas. Sí, sí, los vecinos están recibiendo. Yo no tuve ninguna todavía en mis manos, pero sé que hay vecinos, por los medios estuve viendo que hay vecinos que ya han recibido... ¿Y por cuántos meses va a ser? No, no tengo idea de eso. Lo que sí sabemos es que la multa fue de casi 14 millones de pesos redistribuidos entre todos los vecinos de Mallina, Hogado, la Cuesta del Ternero, de la zona de Los Repollos y de la zona de nuestra localidad, del ejido urbano. Bueno, una muy buena noticia porque era lo que se esperaba y lo que se reclamaba, ¿no? Si te cortan la luz una semana, que el descuento sea para los vecinos que sufrieron ese corte, no para el vecino de San Antonio Este, ¿no? Sí, lo que pasa es que Dersa estaba acostumbrado a cuando le cobraban multa redistribuirlo entre los vecinos del Río Negro. Y lo que planteamos nosotros, en este caso, por las cuantiosas pérdidas de la gente, tuvimos 12 días primero y otra cantidad de días después, por la nevada, fue que sea para los vecinos de la localidad. Y bueno, hoy nos encontramos con esta buena noticia. Escandizo, la propia resolución del Epre 269-17, que está basada en el proyecto que ustedes presentaron y que fue aprobado por unanimidad por este Consejo Deliberante, habla de distintos escalonamientos. Vecinos que tendrán un beneficio del 60%, son más de 8.000. Luego del 50%, 1.100. Y así se va desglosando estos más de 10.000 vecinos que son beneficiarios. ¿Está conforme cómo se distribuyó este beneficio? Sí, sí, nosotros estamos conformes porque el Epre sabe, y el Epre estuvo trabajando acá, y sabe que la gente con más problemas y la que se perjudicó más fue la gente del campo. Fue la gente que tiene freezer, que tiene mercadería, la gente de la Cuesta del Ternero, la gente del Follé, la gente de toda esta zona, del Manso. Pero quería hacer hincapié también en el trabajo que se realizó desde el Consejo Deliberante por todos estos temas. Cuando nosotros le presentamos a los concejales esto, automáticamente nos plantearon que sí y salió por unanimidad. Escandizo, ¿qué pasos van a tener que realizar ahora los vecinos con esta factura que llega con costo cero? No, esta factura llega con costo cero y es el descuento que se le hace. No tienen que hacer nada. No, 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 no. No hay que sellar nada. La factura ya viene con el costo cero y no tienen que pagar nada. Es una factura que es costo cero. Igualmente, pero voy a lo que va el colega. Si tiene que pasar por la barra, el código de seguridad en una caja. Sí, te entiendo. Mirá, no lo tengo en claro todavía. Vamos a consultarlo y se lo vamos a transmitir a ustedes. Y los vecinos también se pueden acercar a las oficinas de EDERSA. Este, quizás para que se las sellen como se hace siempre o habitualmente pagada. Así como ustedes fueron caja de resonancia de los primeros reclamos, hay vecinos que la factura les llegó primero con 60 pesos de costo, muchos de cero directamente, y luego de esta de 60 les llegó a un vecino concretamente 4.000 pesos. Una factura de 60 y otra de 4.000. ¿Pueden venir también aquí a que ustedes analicen la situación o directamente que vayan a EDERSA? ¿Cómo manejarse con esto? No, yo les sugiero que vayan a EDERSA, pero nosotros estamos dispuestos porque en realidad seguimos con el tema de la electricidad y con el tema del aumento del gas, tratando de dar respuesta a cualquier vecino que se acerque. Estamos trabajando con el tema del gas ahora, con la defensora del pueblo de Bariloche, con la doctora Beatriz Oñate, porque hemos tenido facturas de gas del mes pasado de 1.000, 1.500 pesos, y este mes entre 3.500 y 4.000 pesos. Entonces estamos empezando un reclamo para ver de qué manera se puede frenar esto. Y así también con todo lo que tenga que ver con la electricidad. La gente sabe que se puede acercar y nosotros estamos dispuestos a conectarnos con el EPRI y a conectarnos con EDERSA. Bueno, cada vez más se nota la necesidad de una oficina de defensa del consumidor en el bolso. Sí, esta oficina está por ordenanza. Yo creo que el Poder Ejecutivo, el señor Intendente, creo que tendría que ya de una vez por todas poner en ejercicio esta oficina porque yo he tenido que mandar gente a Bariloche y de hecho en Bariloche hay un abogado que viene también acá, pero creo que tenemos que tener una oficina acá porque no es solamente el tema de los servicios, sino es el tema de otro montón de cosas de las cuales se tiene que ocupar esta oficina. Bien, gracias. Gracias a ustedes.